Malos tratos, afecciones de salud y fuertes altibajos en su trayectoria profesional son alguno de los problemas con los que ha tenido que cargar Edgar Vivar, mejor conocido como el Señor Barriga, Ñoño o el Botijas. No obstante, este gran actor ha sabido hacerle frente a cada una de las pruebas del destino, demostrando que más que un simple actor de televisión, es un gran artista. Edgar Ángel Vivar Villanueva nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Creció en una familia compuesta por dos padres y tres hermanos, en un ambiente muy unido y armonioso, pero donde realmente llegaron las primeras dificultades fue en la escuela. Allí, sus compañeros de clase acostumbraban ofenderlo a causa de su figura rechoncha, situación con la que tuvo que aprender a lidiar no solo a lo largo de su infancia, sino prácticamente toda su vida. Fue en la preparatoria donde descubrió su pasión por la actuación. Gracias a un taller de teatro que se vio obligado a cursar y, desde entonces, Edgar ya nunca se separaría del arte escénico, pues a pesar de que en la universidad optó por estudiar la compleja carrera de medicina, siempre se mantuvo activo como actor hasta llegar al punto en el que ejercía ambas profesiones al mismo tiempo. Trabajaba en el hospital y a casi a la par, se presentaba en los teatros más prestigiosos de la ciudad. Esta ardua rutina cambiaría de repente, con la irrupción de un importante personaje en su carrera profesional. Su desempeño en los escenarios llamó la atención de un cazatalentos televisivo, quien lo invitó a grabar diversos comerciales. Incursionando por primera vez en la pantalla chica, dio la casualidad que justo en ese momento, Roberto Gómez Bolaños estaba en busca de nuevos talentos para encarnar a los inquilinos de la vecindad más famosa del mundo. Fue entonces que uno de los productores que conocía a Edgar Vivar, recomendó a este con Roberto. Y a los pocos días el hombre que alternaba el oficio de la medicina con el teatral, recibió una llamada del mismísimo Chespirito, quien lo invitó a trabajar con él en un nuevo interesante proyecto, El Chavo del Ocho. La vida de Edgar cambió por completo, decidió dedicarse de lleno a la interpretación de los personajes que lo volvieron famoso, el Botijas, Ñoño y por supuesto el Señor Barriga. Junto a Chespirito y sus compañeros del elenco recorrió México de norte a sur, para después conquistar toda América Latina. Al cabo de unos cuantos años, Edgar Vivar se había consagrado y estaba en la cúspide de su carrera. No obstante, en un abrir y cerrar de ojos, todo ese éxito se desinfló. Un buen día, el médico actor leyó en el periódico la noticia de que El Chavo del Ocho llegaba a su fin. Anonadado llamó a Gómez Bolaños de inmediato, y este le dijo que solo se trataba de un cambio de planes de Televisa, pues la empresa pretendía trasladar de canal alguno de sus programas. Sin embargo, al final Chespirito tomó la decisión de acabar con todo de una vez, pues en sus propias palabras era mejor retirarse estando en la cima, en vez de decaer poco a poco y andar dando penas. El final del Chavo marcó un parteaguas en la carrera de Vivar, quien jamás volvió a tener un papel tan relevante como en las comedias de Chespirito, además de que comenzó a sufrir graves afecciones que pusieron en riesgo su salud. A lo largo de los años, el Señor Barriga le había hecho honor a su nombre. Su figura cada vez adquiría mayor voluminosidad a causa de un grave descuido en su alimentación y modo de vida. De tal manera que en un momento dado, el intérprete llegó a pesar hasta 160 kilogramos, un peso totalmente desproporcionado en relación a su altura de tan solo 1.68 metros. Estos hábitos descuidados le trajeron delicadas consecuencias al actor, por lo que llegó a estar en terapia intensiva hasta 4 veces, y por diferentes causas. Desesperado fue a consultar al mismo doctor que trató a Maradona cuando éste se encontraba en condiciones similares, pero no hubo ninguna resolución. De manera inesperada, Vivar encontró un médico en la ciudad de Monterrey que se ofreció a ayudarlo, y aunque existía un gran riesgo, ambos estuvieron de acuerdo en hacer una intervención quirúrgica. Edgar Vivar salió bien librado de la batalla contra sus padecimientos, y desde entonces su carrera ganó un segundo aire. Obtuvo papeles en producciones importantes como El Orfanato, e incursió en el mundo del doblaje, dando vida a diferentes personajes en películas como Ratatouille, mi villano favorito, Minions y Op, además de tener algunas participaciones en programas como La Familia Peluche y Vecinos. A pesar de que hoy en día ya cuenta con 72 años, él sigue participando activamente en producciones de teatro, cine, televisión y doblaje, demostrando que el talento no solo se quedó en El Chavo del Ocho. Muchas barrigas, señor gracias. Perdón, muchas gracias, señor barriga, por habernos regalado tantos momentos de diversión, infinitas risas y a tres de los mejores personajes en la historia de la televisión. Su legado, señor Vivar, es invaluable. ¿Y tú crees que Edgar Vivar es el mejor actor del Chavo del Ocho? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.